¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Losubre de mí, Salے! ¡Osubre de mi, Salے! ¡Hast道路! ¡Hast道路! ¡Gracias! ¡Espérate! Que te pase el ayer! Estorre es del Acer y el cántac. ¡Losubre de la Cátal! ¡Losubre de la Cátal! ¿Hay alguna cosita que se ha dado el Llaume o qué? ¿Hay alguna cosita que se ha dado el Llaume o qué?